Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Sangre me escató Alivio soy de tu amor Es tu gracia la que me sanó Más tu perdón, más tu perdón A mí me liberó Su voz me habló Su voz me habló Grilla la muerte en el sol Glorioso día Tu sangre me escató Tu voz me habló Grilla la muerte en el sol Glorioso día Tu sangre me escató En mi pecado me rescataste En tu gloria cadena se rompe Vivía solo y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste, estás herido Jesús, por tu amor yo respiro Tengo un futuro, ahora veo Porque tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me abrió Y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Glorioso día, tu sangre me rescató Glorioso día, tu sangre me rescató Glorioso día, tu sangre me rescató